Por todas las carencias, caren, pocaren, ellas que nos cuidan y nos aman mucho Cada que salga, regresa y sale, es un raro miedo, saquemos las garras, luchemos por ellas todas las semanas No solo mi carencia, también por carencia, no llevas por ellas, las desaparecen, son nuestras garras, por favor No seas inconsciente, por todas las carencias, que no están en casa, por todas las carencias, peleando son horas Saquemos las garras y no llevas fuerte, subamos al techo a maurear por ellas, no llevas sin miedo y pidamos justicia No llevas por cada desaparecida, no llevas más fuerte, las queremos vivas, ellas nos rescatan Las queremos vivas, todo lo arañamos, todo lo rompemos y aún así ellas nos adoran mucho Cuando ellas no están, nos ponemos muy tristes, si tocan a una, maullaremos dos Es mi Karen, es tu Karen, son toditas, ellas salen, las acosan, las secuestran Mini Karen, que subiste por la fuerza, mamá Karen, que ahora llora por su Karen Maullemos y arañemos con mucha fuerza Por todas las carencias, que no están en casa, por todas las carencias, peleando son horas Saquemos las garras y no llevas fuerte, subamos al techo a maurear por ellas, no llevas sin miedo y pidamos justicia No llevas por cada desaparecida, no llevas más fuerte, las queremos vivas Ellas nos rescatan, las queremos vivas Ellas nos rescatan, las queremos vivas Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Y maullemos que tiembla en la tierra, al sororo rugir del amor Gracias.